Como pueden ver estamos muy alto Muy... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Primer video del 2019, feliz año Y estamos felices porque estamos estrenando series Estamos estrenando juegos, estamos estrenando Red Dead Redemption 2 ¡Miren que gráficos! Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi canal Yo soy Marlongues y vamos a jugar el Red Dead Redemption 2 Estamos buscando a un tal hombre que se nos ha perdido Vamos a ver a dónde lo encontramos A lo mejor está muerto Estamos siguiendo unas huellas de unos sospechosos Que no sabemos dónde nos lleva Media hora después de haber puesto la cámara cinemática Seguimos persiguiendo las mismas huellas ¡Oh caray! ¡Ay caray! Vamos a ver si nos puede escuchar Caballitos, se portan bien, por favor No vayan a estar... ¡Ay! No, eso no era lo que quería hacer Este... No vayan a estar huyendo, por favor Somos los ninjas vaqueros espaciales No sé por qué espaciales, pero... Pero somos ninjas vaqueros Como pueden ver estamos muy alto Muy... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡No! 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 A ver, a ver... Juego que no ganó Juego del Año Que fue derrotado por God of War ¿Qué nos traes? ¡Salud! ¡Arthur! ¡Arthur! Ahí vas a dejar tirada la botella Es en serio Es en serio Ahí la vas a dejar tirada ¿Ah? ¿Ah? Sí, los vaqueros... Los vaqueros no parecen ser ecológicos Ya encontramos al hombre Y ya vamos a ver Unos lobos Unos lobos ¡Oh, no! ¡Atrás, lobos! ¡No, no! ¡Quiero matar! ¡Ay! ¡No, no, no! Esperate, déjame cargar Déjame cargar y después cuidamos ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Dios! Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hago! ¡Qué, qué, qué! ¡Me morí! ¿Y dejan algo? No, dejan carne ¡Ojo! ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Eso no es lo que yo quería hacer! Yo quería saquearlo O algo así Y hemos llegado a la casa Perdón, al campamento De Arthur Morgan Y su gente ¡Ay, cuidado, idiota! ¡Es su pierna! ¡Ay, ay, ay! Este es el verdadero baile de los vaqueros El baile de los vaqueros ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Aww! Tenemos que elegir Si ir antes o después que Dutch Creo que me voy a hacer el macho Y voy a ir antes Ok Adiós, Dutch Fue un gusto conocerlos ¡Ah! Pensé que... ¡No! ¡Ay, me va a disculpar! ¡Buen hombre! Yo no quiero hacer nada más Que balearlo por la espalda Así que... ¡Ay! ¡Me vio! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Ninguno de los dos nos dábamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ese no lo vi venir Hola, amigo No te... No quiero hacer esto Pero lo tengo que hacer Sí, es eso El juego me obliga prácticamente Un dólar ochenta y cinco centavos Tan poquito Viene más desde el bosque Viene más desde el bosque Dejen de estar saqueando Dejen de estar saqueando ¡Toma! Vamos a probar Cómo cura la vida El guaro en este juego Vamos a ver Sí, de verdad Se curó la vida Bueno, este arturo Es un gran curioso Y ahora estamos jugando Assassin's Creed Con vaqueros Al salto de fe ¡Ja, ja, ja! Gran grito que dio Y aquí nomás cayó Me sorprende realmente Que la madera no se haya roto Y aquí podemos caer Vamos a acercarnos Sigilosamente a la casa Con cámara Cinemática Para que sea más dramática la casa Sí, sigue la película Sigue la película Qué dramático esto Ya pues, ya me aburrí De la cámara cinemática ¡Lady! Ese es el primer ciervo Que caso Mi papá debe estar Muy orgulloso de mí Claro que sí Caballito Ahí está, ahí está Ahí está nuestro caballo Aquí No Ese es el otro Y vamos a dejar Nuestro caballo Bien parqueado Aquí Y vamos a dejar La comida Mientras yo También voy a buscar Un poco de comida Porque tengo hambre Buena suerte A todos Todos Saben lo que hacer Aquí vamos Aquí vamos Se nos va el tren Se nos va el tren Así que vamos a saltar Vamos a saltar En el tren Porque no funcionó Con todo Con todo Yo te ayudo compadre Yo te ayudo Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Se cayó Ay no Hice mucho ruido Tengo mal pulso Tengo mal pulso Le voy a dar a cualquiera Ay lo siento amigo Ay no No se puede abajo Tiene que ser arriba De la cabeza Bueno Está bien Sí 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 No sé. ¡Oh, hey! ¡Cámonos! ¡Cámonos, chicos! ¡Vamos a la gente! ¡No me importa cuánto... ¡Buen asciende, chico! ¡Puedo ver ahora por qué los Driscollos trajeron tantos chicos aquí para esto! ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Fuera! ¡Tres, dos, uno! ¡Se ve que nuestros amigos se han ido a la muerte! ¡Cámonos, un poco! Bueno, parece que va a explotar esto, así que mejor corramos. Bueno, desde aquí estamos seguros, por lo visto. Esa gente de adentro debe estar bien sorda. Y después de salir de ese tren, ahora tengo que decidir qué hacer con estos. O sea, si los apunto con el arma. Si los amenazo. Súbanse, ya. Súbanse, ya. Para adentro, para adentro. Ya pues. Pues. Pero, pero está vivo, ¿no? Está vivo. Está vivo. Quédate adentro. Ay. Bueno, mejor vámonos de aquí. Vámonos, 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 aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Ah, y está la locomotora. Vamos a ver qué pasa si me subo. ¿La puedo manejar o qué? Arranca el tren. Ah, pues sí, sí se puede. Espero que se lleve mi caballo. Ah, no. Ah, no. Solo la dejo marchar como que sí, nada pasó. Y hasta aquí dejamos el primer video jugando Red Dead Redemption 2. Con Marlongues. Puedes suscribirte a mi canal, poder darle me gusta, compartir, suscribirte y todo lo que querrás. También puedes seguir en Instagram en arroba marlongues con doble... Uy, uy, uy. Marlongues con doble S. Y pues, ya sabes, será otro video. Vamos a seguir jugando Super Smash, Red Dead Redemption y Fortnite. Así que pendientes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.